Música Buenas tardes, esto es Newton Up, estamos acá rodeados de los mejores americanos los clásicos más imponentes, los V8 más potentes fíjense lo que es esto, dos carburadores de cuatro bocas en este Corvette 1959 que nos estamos aprestando a regular arrancamos de esta manera Música Fradeo, primero, siempre La compañía 3M y la compañía Glassurips organizaron un concurso que se llama El Mejor Pintor en todo el país, muy federal por supuesto, se pueden anotar los concursantes y van siendo eliminados de acuerdo a la calidad de su trabajo Quedan 10 finalistas y la gente de 3M y de Glassurips armó un evento para seleccionar al mejor pintor realmente increíble de la mano de Pablo Cotti y secundado por Erika Müller y Pablo Provera trajeron a Argentina a una personalidad realmente importante para todos los fanáticos del ambiente se trata de Chip Fuss quien va a decidir quién es el mejor pintor veanlo, esto es lo que sucedía en el SESBI el primer día cuando recién llegaba Chip Fabián Pons ahí cediendo instalaciones gentilmente como siempre bueno, un evento realmente increíble Chip con un aerógrafo improvisó algunos dibujos todo el mundo la pasó muy bien y esto es lo que sucedía veanlo los días 3 y 4 de octubre se celebró en SESBI Argentina la gran final del tercer concurso nacional que premia el conocimiento y profesionalismo del pintor de taller la gran final del concurso premiando al mejor pintor desarrollado por Glassurip la marca de repintado automotor de BAF se realizó los días 3 y 4 de octubre por la mañana en SESBI Argentina y por la tarde del segundo día en Modena Design con motivo del evento y en el marco de la gira que organiza 3M por el país Chip Fuss el reconocido diseñador internacional de autos y propietario de la marca Fuss Design visitó las instalaciones de SESBI Argentina donde dedicó tiempo para dibujar un Camaro 69 y pintar además de tomarse fotos y firmar autógrafos para sus seguidores en la cabina de pintura y ante todos los presentes realizó una demostración de su arte sobre un acrílico de 50 por 50 centímetros diseñó un automóvil que luego pintó de varios colores con un soplete los 10 finalistas del concurso tuvieron como jurado a profesionales de Glassurip 3M y SESBI Argentina además del gurú del diseño y conductor del programa Overhauling Chip Fuss no se puede dejar de admirar con la facilidad que este genio trabaja bienvenido a su compañía de seguros si desea informarse sobre nuestros productos marque 1 si desea informarse sobre nuestras promociones si desea pedir sushi marque 200 mejor elegir el comercio seguros porque te asesoramos personalmente el comercio seguros te atendemos mejor bueno realmente increíble lo que sucedía en SESBI imagínense ustedes estar en el lugar de estos pintores que estaban siendo escudriñados por una eminencia como Chip Fuss bueno realmente todo muy divertido creo que todo el mundo la pasó muy bien después de esta breve tanda comercial les seguimos contando lo que sucede con la visita de Chip Fuss en la Argentina y mucho más no se vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!